Esto es que ha desbordado esas previsiones de las autoridades italianas, ese gran número de fieles que ha visitado los restos mortales de Benedicto XVI. Se calcula que en estos últimos tres días, en torno a unas 200.000 personas han pasado por la Basílica de San Pedro para decirle el último adiós a Ratzinger. Más o menos han tenido que esperar unas colas en torno a una media de una hora y media o incluso de dos horas, con lo cual esa espera y esa paciencia se ha hecho notar estos días en el Vaticano. Bueno, sobre mañana ese plato fuerte de las exequias será ese funeral que comenzará a las 9 y media en la Basílica de San Pedro, ya está todo preparado y al no tratarse de un funeral de Estado, lo cierto es que delegaciones oficiales solo va a haber dos, dos países van a estar representados. Es el caso de Italia, va a estar presidido esa comisión por la primer ministra, por Ioria Meloni y también su país natal, el alemán, va a estar presidido por Olaf Sol, por el primer ministro, mejor dicho, por el canciller alemán. También habrá otra representación de otros países que se va a congregar en esa plaza de San Pedro. Veremos también a Mateusz Morawieczi, que es el primer ministro de Polonia, a Víctor Orban, el primer ministro húngaro, al que ya vimos en la Capilla Ardiente en las últimas horas. También estará el presidente portugués, Marcelo Revelo de Sousa. Y en vez del primer ministro francés, irá Gerald Darmanin, no irá Emmanuel Macron, sino lo hará su primer ministro. Más detalles sobre ese funeral, no de Estado, pero sí de Benedicto XVI. Estarán presentes también varios miembros de Casas Reales. En el caso español estará representado por Doña Sofía, la que ya hemos visto esta tarde, junto al ministro Félix Bolaños. Y también está confirmada la presencia del rey Felipe de Bélgica. Sobre quién va a estar también, desde el punto de vista eclesiástico, en esa despedida a Benedicto XVI. Estará oficiada, como ya hemos contado, por el Papa Francisco, pero finalmente el encargado de presidir esa misa, por fallos de movilidad en el caso del Papa Francisco, será el cardenal Giovanni Battistarret, que va a ser el encargado de oficiar ese último adiós a Benedicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!